hola y bienvenido a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que son los diagramas de flujo así es vas a comprender el proceso detrás de la creación del software para eso vamos a tener un temario una tabla de contenido donde vamos a ver qué es para qué lo utilizamos el concepto de las figuras flujo de diagrama programas o herramientas pero también vamos a tener un ejemplo práctico siendo que es un diagrama de flujo nuestro primer punto podemos definirlo como una representación simbólica de un proceso o conjunto de pasos según wikipedia el diagrama de flujo o flujo grama es la representación gráfica de un algoritmo o proceso pero para qué lo utilizamos se usan ampliamente para documentar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender ahora vamos a ver el significado de estos elementos y figuras en primer lugar tenemos el óvalo una figura que representa el inicio y el final del diagrama el rectángulo que representa el proceso o un proceso que se esté desarrollando dentro del programa el rombo que es el de la toma de decisiones este opera con valores true o false o sea con valores verdaderos o falsos siendo esto que debemos de elegir un valor si un valor no o sea un camino sin un camino no y tenemos también la flecha que representa el orden del flujo en pequeñas palabras el sentido lógico del diagrama pero estos son los elementos más comunes vamos a ampliar esta lista así que vamos a pasar a este siguiente slide podemos ver en primer lugar el inicio final como ya lo habíamos visto luego veamos esta figura es representada como entrada general aquí es donde vemos los las entradas salida de datos que vamos a ir teniendo dentro de nuestro flujo dado caso que nosotros vamos a requerir a requerir una entrada o una salida de datos pues podemos mostrarlo con este elemento aquí tenemos un tipo de entrada especial que es la entrada por teclado y ésta lo que indica es que el computador debe de esperar a que el usuario teclea un dato que se guardará en una variable o constante como bien sabemos la variable son espacios en memoria reservados que nos sirven para tener valores que van a cambiar que van a variar durante durante el flujo del programa bien vamos a continuar con la llamada a su rutina esta nos permite nos permite imaginar de que estamos teniendo un proceso dentro esta es una figura que nos ayudará a ver un procedimiento determinado podremos escribir dentro que se está realizando un procedimiento x aquí vamos llegamos nuevamente al rectángulo donde nos dice que esto es para procesos como bien lo había explicado aquí tenemos el flujo las flechas que tanto pueden que indican el flujo el orden del diagrama aquí tenemos decisión como bien decíamos anteriormente que indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico falso o verdadero se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro la interacción esto indica una instrucción o grupo de instrucciones que deben ejecutar hace varias veces más adelante cuando ya estén dentro de lenguajes de programación podrán observar que la interacción es cuando nosotros requerimos de unos procesos repetitivos de los cuales obtenemos datos por aquí tenemos lo que es salida de impresora o salida impresa que es la que nos va a guiar a nosotros a decir de que ese dato esos valores que estén dentro de este esta figura serán impresos tendrán una vista impresa mientras que por acá vamos a ver este elemento que tiene lo que es o representa la salida en pantalla los elementos que se van a mostrar en pantalla deberán de ir entonces en este tipo de figura ahora aquí tenemos conectores unos conectores que son en la misma página y conectores que son en páginas diferentes si hablamos de conectores pues bueno imaginemos que estamos en un proceso o dentro de nuestro algoritmo tenemos un proceso con el elemento conector podemos obviamente conectar un proceso en una página con el proceso desarrollado en otro diagrama para así saber que tenemos una conexión a otro proceso que nos va a ayudar verdaderamente a ser más óptimo el desarrollo del diagrama pasemos al siguiente slide donde vamos a conocer aquellos programas en los cuales elaborar un diagrama de flujo vemos que comúnmente se elabora en microsoft word microsoft powerpoint camba creately licit chart paint en muchos otros programas ojo aquí me he limitado a colocar programas pero pueden explorar aquellos de sus gustos aquellos que les interese esta es mi recomendación o los programas por los cuales pueden iniciar ya que también son gratuitos así que con esto no tendrán ningún tipo de problema ahora vamos al ejemplo práctico aquí tenemos un enunciado tenemos que analizar este enunciado para elaborar un diagrama de flujo te voy a invitar a que pauses el vídeo intentes resolverlo por tu cuenta pero no te preocupes que yo estaré aquí resolviendo o creando ese diagrama vamos entonces a powerpoint donde cree este pequeño diagrama de ejemplo para que puedas comprender cómo estructuramos cómo elaboramos los diagramas de flujo así que vamos hacia allá ya estoy aquí en powerpoint como bien sabemos siempre tenemos un estado inicial en este caso podremos decir que quizás tengo un teléfono o quizás no ahora sabemos que dentro de el ejemplo teníamos una condición que si pasamos o promovemos de grado pasamos de curso pues me comprarán un teléfono así que vamos a ver eso representado en un diagrama vemos que el flujo continúa hacia abajo y tenemos esta condición que dice pase de curso ahora si la respuesta es si vamos a continuar con el flujo donde vamos a ver el proceso o vamos a iniciar el proceso de comprar el teléfono aquí estamos viendo el rectángulo como bien le había mencionado es la figura que representa que hay un proceso que hacer hay un proceso que ejecutar entonces el proceso que se va a ejecutar es que mi madre va a ir a la tienda y va a comprar el teléfono pero también tenemos una respuesta negativa pero también vemos que el flujo debe de seguir si ya todo ha sido positivo de que si de que pase de curso y ya entonces se empezó el proceso de comprar el teléfono se compró el teléfono entonces ya llegamos al final pero qué tal si yo no paso de curso si yo no paso de curso eso quiere decir que no que no pase de curso o sea es un estado falso por lo que voy a conducir me va a conducir a otra respuesta donde me va a decir o mi madre me va a decir no podrás tener el teléfono porque obviamente no pasaste de curso esto representa que ya después de de este resultado vamos a llegar ya a una conclusión porque ya no hay más nada que hacer porque la condición era que si pasaba de curso me compraba en el teléfono de lo contrario no me lo iban a comprar entonces ya lo que me queda indicar es que este proceso ha culminado y llego al final si pueden observar la flecha tienen direcciones y va indicando entonces a qué punto vamos a ir llegando si has llegado a esta parte del vídeo te quiero felicitar por comprometerte contigo a aprender sobre los diagramas de flujo ahora recuerda que puedes suscribirte para recibir contenido como este pero también si quieres puedes comentar tu experiencia en el mismo recuerda también que puedes compartir este vídeo a alguien que también lo necesite como tú para que aprenda sobre los diagramas de flujo puede ser un compañero de universidad escuela o algo interesado si te gustó este vídeo tienes un botón que puedes presionar puedes golpear que es llamado like nos vemos en una próxima en este mismo canal pero en un nuevo vídeo